Desde el Salón Francisco Villa, que se encuentra en la Casa de las Artes Tecamach, aquí tenemos esta pintura de la maestra Tere Galván, esta escultura del maestro Ponzanelli. Es un salón que tenemos en la Casa de las Artes Tecamach, desde donde nos quiero invitar para el día primero de julio a las cinco de la tarde, donde hacemos la entrega del yelmo de oro de mambrino, que es la máxima insignia que nosotros podemos otorgar a personas que se conducen en el camino del bien, en el camino de las artes, aquí en su Casa de las Artes Tecamach.